Renzo Grasso de vuelta, busca el espacio, le pegó Renzo, el rebote no de un francés, sigue Renzo atrás, perta para Coltes, 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 ¡Golazo! ¡Golazo argentino, Diego Coltes! El comienzo del juego desde afuera del área, Golazo Nacional, 1 para Argentina, 0 para Francia. Buen remate de Coltes, lo fusiló al arquero Alcaraz. No pudo hacer nada, voló para la foto, Argentina que rotó bien, encontró el espacio y Coltes terminó sacando ese sablazo que rompe el hielo para Argentina. Que Francia quizás es el equipo que mayor resistencia le está haciendo a Argentina en la faz defensiva. ¡Cuidado! La robaron los antiveros, ahí está, ¡Ponete y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, Marcos Politi! Marcan segundo y entonces, aquí en Novera, 2 para Argentina, 0 para Francia. Te iba a decir esto, a Argentina le faltaba puntería. No me dejaron terminar la oración porque hicieron lo que estaba por comentar, que no tenía Argentina, que era puntería. Encontró el espacio, Politi solo por el centro, la termina haciendo un paso a la red. Argentina 2 a 0, Argentina con más tranquilidad, Argentina por ahora está en semifinales. Que Francia no pierde por más porque el palo dijo que no. Politi jugó el rebote, ¡Gol! 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 De Argentina, otra vez, Coltes. Diego Coltes, y se llama Diego, ¿cómo no va a hacer gol? 3 a 0, gana Argentina, señores. Y está. Argentina a partir de ahora va a hacer esto porque allá agarro confianza. La buena actitud que tenía Francia a la hora de defender, me parece que se va a disminuir un poco porque fueron dos baldazos de agua fría. Porque no encontraban los espacios necesarios para jugar. Y aquí Roba Sandro, está el cuarto con Politi, ¡perlota para Coltes! ¡Gol! ¡Gol! Argentina, Diego Coltes, marca el cuarto. Y entonces, 4 para Argentina, 0 para Francia. Ahí está, otra vez, figurita repetida. 3 de los 4 goles llegaron por la misma vía, presión alta, quite, pasa al centro y gol. Minuto pedido por el equipo francés. En semifinales, Renzo, Grasso, Antiveros, por abajo, golazo o no, rima, sí, golazo. ¡Gol! Argentina, Matías, rima, ahora sí, rima con gol. 5 para Argentina, 0 para Francia. Y sí, llegó el gol. En la monotonía Argentina. Argentina siempre buscó los tantos más allá de la genialidad de Sandro Antiveros en la acción individual. Van a poder disfrutar otro gol más argentino, señores. Otro gol más argentino con presión. ¡Gol de Argentina! 6 a 0 y todos van a abrazarse para festejar ese tanto nacional. 6 a 0 argentino, mirá el RP. Fíjense cómo lo grita Pírez. Qué especial este gol para él. Qué especial para el chico que estuvo a muy, pero muy poco de quedarse sin mundial. Lo que a mí me preocupa es que ningún equipo lo ha incomodado defensivamente a Argentina. Mirá, mejora, tiburazo. ¡Gol! ¡Coltés! ¡Gol de Argentina! ¡Coltés! Marca el cuarto suyo y el séptimo del equipo de Aveduto. Que Argentina ya está... A ver, floreándose. ¿Le queda corto lo que digo floreándose? Porque hay que buscar un nuevo... Una nueva palabra para lo que hace el elenco nacional. Usa la Marca el Zayli, pero no tiene intensidad. Por eso, nuevamente Mezcolati usa la cortina, Chelo Mezcolati. Qué bien que tocó para Politi. Va Argentina. Politi, brazo. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Politi! Con ocho para Argentina. Cero, cero, cero para Francia. Apertura hacia la izquierda, hacia la derecha. Remate fuerte. La primera intervención que podría haber sido de Fajén García. Fue débil. Y termina haciendo gol.